hola gente linda qué tal cómo están muy buenas tardes estamos volviendo en un nuevo vídeo para cada uno de ustedes al fondo vean está la isla san martín estamos aquí desde los altos de este cerro donde se ubica el dios pichama pichama es un sitio un atractivo turístico aquí en el distrito de vegeta o salamari o salamari qué pasó se quedó ahí qué pasa ahí está está preocupándome un poco estos sitios son sitios un poco como encantados ahí está el océano pacífico ahí está el mar de grau todos los campos de cultivo todo este perteneciente al distrito de vegeta gente linda como venido a grabar por estos lugares para poder ver aprender y conocer un poco más de nuestras culturas antiguas mira no me escucho muy bien porque está haciendo mucho aire está descansando bari ahí está la manita está descansando y viene y y y y y y y y